Las quejas por el manejo de las basuras en la capital llegaron hasta el Consejo Distrital. En un debate de control, alertaron sobre el supuesto aumento del número de puntos críticos para la disposición de los residuos. La UAES respondió a los cabildantes. Y sé que es lo que está pasando también con esos viajes, que ni siquiera tienen permiso del Ministerio del Interior. Tensión en el Consejo de Bogotá por quejas, inconformidades y denuncias sobre la gestión de la UAES. Se fue a México con tiquetes y hotel pagados por una entidad privada. Yo estuve en la Ciudad de México cumpliendo una invitación del gobierno de la Ciudad de México para ver distintas alternativas. Una de ellas es operada por una empresa que se llama Regenera. Son organizaciones que no son empresas de servicios públicos. De acuerdo con cifras de los concejales, las localidades con más puntos críticos de basura son. En Gatiba, Kennedy y Bosa. Resiguieron la ciudad con X cantidad de puntos críticos y ellos han aumentado casi en 200 nuevos. Cuando nosotros llegamos había casi 700 puntos críticos, hoy hay 665. No es que se hayan eliminado todos, pero definitivamente no han aumentado. La propuesta del nuevo esquema de manejo de residuos es analizada por la Comisión de Regulación de Saneamiento Básico. Pero desde ya hay quienes expresan dudas. Hay tres abogados contratados que no deberían ser parte de la UASP. Dos de ellos habían estado inmersos en un proceso jurídico de defensa por parte de Promoambiental. La participación del doctor Ricardo Felipe Herrera estuvo exclusivamente dedicada a elaborar un documento que se llama Exposición de Motivos. El Consejo citará una segunda sesión de este debate para poder responder todas las quejas e inquietudes.